He estado haciendo este trabajo por mucho tiempo. A la gente le gusta hablar de sus objetivos. Creo que los hace sentir mejor. ¿Por qué no te importa quién es el sujeto? Nunca entendió de lo que se trataba en realidad. ¿De qué se trata? En diez minutos, no van a ser nadie. Nox, ¿estás bien? Nox. Tienes una forma de demencia muy rara. ¿Cuánto tiempo tengo? Semanas, no meses. Lo siento. Está bien, doctor. Aún si lo odiara por decírmelo, lo olvidaría pronto. Perdón, no quería llegar solo así. ¿Te conozco? Papá, por favor. Miles, ¿qué sucedió? Este tipo atacó a mi hija, así que lo maté. Nunca te pedí nada en la vida, pero estoy desesperado. ¿Por qué te odia tanto? ¿Se enteraron a quién le dedicaba? La policía está tras el caso. Si no lo logras, todo esto se irá al infierno. Está empeorando cada hora. Es como un telón bajando. Se me acaba el tiempo. Finalmente te atraparon. No voy a volver de esta. Fuiste tú. ¿Qué? Tú me delataste. Es verdad, papá. Estás enloqueciendo. Algo está mal contigo. John, buena suerte. Jure que nunca sería como tú. Y aquí estamos. Yo. Yo. Yo.